Presidente, aparte de los argumentos ya expresados, comparemos el tamaño en funcionarios de la Fiscalía y el tamaño de funcionarios de la Policía y vamos a ver que la Policía necesita mucho más. Pero además no tiene sentido este debate. Resulta que nosotros tenemos que mantener este local para la Fiscalía. Hay que demoler todo lo que está construido para construir un laboratorio. Y a ver, ¿y dónde metemos los camiones de bomberos? ¿Dónde metemos los camiones de bomberos? O sea, conseguir una propiedad que esté en un lugar céntrico. Ahí también está la motorizada, esas motos que de repente con urgencia necesita Cancillería, presidencia del Congreso. Esas motos también están ahí. O sea, el laboratorio de criminalística se puede construir en cualquier lado. O sea, no tiene sentido lo que nos plantean si el problema es construir el laboratorio de criminalística y no hay una propiedad. Se compra una propiedad para el Ministerio Público, se le compensa y se construye ahí si ellos van a construir de cero. Además no se necesita mucho espacio para el equipo que mencioné. Yo conozco mucho laboratorio de criminalística en muchas instituciones. No sé, ese equipo que mencionó el colega en una habitación, qué sé yo, 8x4, entra perfectamente. Presidente, no tiene sentido, repito, no tiene sentido. Se le va a sacar a la policía algo que viene ocupando de hace tiempo. Se le tiene que dar algo a la policía porque ¿a dónde van a poner los camiones hidrantes? ¿Dónde van a poner las motocicletas? Ese es un local apropiado porque ahí entra todo. No estamos hablando de oficinas que se pueden construir en altura. O el camión de bomberos vamos a poner en forma vertical. Se necesita espacio para eso. Entonces no tiene ningún sentido sacarle algo a la policía que estuvo en posesión siempre para demoler y para darle al Ministerio Público cuando es mucho más sencillo compensarle al Ministerio Público y comprarle un terreno para que ahí construyan lo que se les antoje. Y lo último, no hay un tema de orden constitucional. Esto no es una expropiación. Estas son propiedades del Estado paraguayo. Es Estado paraguayo, Ministerio Público. Era Estado paraguayo, Ministerio del Interior. Se le transfirió y se habrá escriturado Estado paraguayo, Ministerio Público. Y ahora lo que se plantea es transferir otra vez y va a ser Estado paraguayo, Ministerio del Interior. Se le va a devolver a la policía algo que se le quitó, pero que nunca dejó de utilizar. Así que desde el punto de vista administrativo esto no tiene ningún sentido. Es lo más ridículo que se nos puede ocurrir. Cómprenle un terreno a la Fiscalía y que la Fiscalía construya de cero. Además, el laboratorio no tiene que estar tampoco en un lugar estratégico. Puede funcionar en cualquier lado. Con esta palabra, presidente, y si van a votar, si van a votar, si se le va a quitar finalmente a la policía esto, por lo menos veamos dónde se ubican todas esas oficinas que están ahora. Bueno, muchas gracias, presidente. Gracias.